Seguimos en la ciudad de Buenos Aires en lo que es el primer simposio de geriatría de pequeños animales. En este caso estamos con Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá esperando para disertar. Y bueno, el área que me tocó, nosotros tenemos un laboratorio de análisis clínicos veterinarios, laboratorio de diagnotes, que hace 32 años que presta servicios de laboratorio. Y bueno, la idea es hablar sobre qué pasa en el laboratorio bioquímico con respecto a los pacientes gerontes. Y lo difícil es eso, porque primero que muchas veces nos vienen las muestras al laboratorio y no tenemos el dato de edad. A veces tenemos, con suerte, datos de especie. Entonces, el seguimiento de esos pacientes desde el laboratorio, no desde la clínica, a veces se complica un poco. Entonces, y también las recetas que a veces uno espera, es decir, unas tablas de valores de referencia para pacientes gerontes, no existe en medicina veterinaria. Porque el paciente geronte depende mucho de la raza, por ejemplo. Tenemos razas gigantes que van a ser gerontes mucho antes que una raza pequeña, según el ambiente, el hábitat que tenga ese paciente. Entonces, son tantas las variantes que no podemos definir tablas de valores de referencia. Entonces, ¿el foco dónde lo vamos a poner? Y el foco lo vamos a poner en la medicina preventiva. Es decir, tratar desde la veterinaria, como buen servicio, aplicar lo que es medicina preventiva. Ya desde la veterinaria, generalmente estamos acostumbrados a aplicar medicina preventiva primaria. Es justamente aquellos pacientes que si vienen a su primera consulta, que vienen para... Y le aconsejamos vacunación, desparasitación. Entonces, digamos, ya los cuidados que tenemos de prevención primaria, ya lo tenemos claro todos los veterinarios y la realizamos. Y ahora el concepto, bueno, justamente la prevención secundaria es prevenir las enfermedades. Es decir, adelantarnos un poco a este proceso que estamos todos encaminados a envejecer. Entonces, la idea es acá buscar envejecer bien. Claro, clarísimo. Javier, ahí tanto la prevención primaria como secundaria, el rol del dueño del paciente y también el rol del veterinario en ese caso. Fundamental, fundamental. Y ¿sabes cuál es el rol que tiene que tener el veterinario? De docente. Es decir, todos los veterinarios, todos los colegas tienen que sacar su parte docente de adentro y aplicar la docencia con los propietarios. Es decir, porque los propietarios no saben. Y tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Si nosotros estamos en el 2017 y está todo tan rápido, todo tan veloz, estamos todos corriendo. Acá en la ciudad de Buenos Aires estamos todos locos. Bueno, pero creo que hay que tomarse un tiempo. Hay que hablar bien con el propietario, informarle al propietario qué significa medicina preventiva, qué significa aplicar medicina preventiva a nuestros pacientes. Y te aseguro que los propietarios van a sentir que lo están ayudando, que lo estamos acompañando y lo estamos previniendo de la presentación de enfermedades. Entonces, yo creo que el principal tema acá es la educación para la salud. Clarísimo, Javier. También sos presidente de AVEACA. Obviamente en octubre hay un nuevo encuentro. ¿De qué se va a tratar? Mirá, tenemos el 5 y 6 de octubre, tenemos el Congreso Nacional de AVEACA, que se desarrolla todos los años, más o menos en septiembre y octubre, en este año en el Palais de Rouges. Y tenemos un cronograma bastante atractivo, bastante variado, donde vienen disertantes de afuera, de Brasil, por ejemplo, va a venir el doctor Marcelo Rosa. Y este año, a diferencia de otros años, pudimos hacer 5 salas simultáneas. Entonces, ¿por qué esta búsqueda? Y porque nosotros a poder hacer salas simultáneas, nos permite, tantas salas simultáneas nos permite tener variedad de temas. Porque yo creo que el veterinario, las necesidades, no son siempre tan puntuales. Entonces, hay variedad de gustos. Y también este año hemos convocado muchas asociaciones veterinarias para darles un lugar. Nosotros somos la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía, entonces más generalista. Y bueno, entonces, hablamos con cada una de las asociaciones y le estamos dando un lugar para que puedan desarrollar sus temas en el Congreso Nacional de Beaca. Así que, el 5 y el 6 de octubre, los esperamos en el Palais Rouge de la Capital Federal.